Hola, les saluda a Lely Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de CareQ News 13 en Español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. La policía de Albuquerque está pidiendo la ayuda del público para encontrar a un tirador que dispara desde su automóvil. La víctima fue herida mientras estaba en el asiento del pasajero de su auto, cerca de San Pedro y Corona, al sur de Alameda. Testigos dicen que el tirador estaba en un sedán blanco. Crime Stoppers ofrece una recompensa de $1,000 para información. Si sabe algo, llame al 843-STOP. Funcionarios de la Universidad de Nuevo México finalmente están iniciando las construcciones para un nuevo edificio de educación. El edificio de casi 94,000 pies cuadrados será para la Facultad de Enfermería y Salud Pública. La nueva instalación incluye salones de clases, laboratorios de investigación y centros comunitarios. Los funcionarios esperan que el proyecto ayude con la escasez de enfermeras del país. Quiero saber que esto es una prioridad, que su pasión y vocación va a ser apoyada por un estado que los necesita, que los respeta, que los respeta y que realmente honra su compromiso para hacer aún más para los problemas de salud de cada familia de México. El costo total del proyecto se estimó en $43.3 millones de dólares. Las escuelas públicas de Albuquerque siguen trabajando para recuperar miles de dólares en Chromebooks en los últimos dos años. El distrito dice que actualmente la falta aproximadamente es el de 2% de los Chromebooks dados a los estudiantes durante la pandemia. Eso sale a un poco menos de mil dispositivos faltantes y una pérdida de alrededor de $450 mil dólares. We've had families put in APS police reports on that just for our auditing purposes so that we know we can take them off of our inventory and they don't sit there forever on our inventory. APS dice que también retiró y cambió alrededor de $22,000 Chromebooks y dijo que se actualizarán. El distrito, que fue el objetivo de un ataque de sus datos a principios de este año, dice que los dispositivos actualizados ayudan a evitar que se hackeen de nuevo. Se publicó el informe de datos de Kids Count del 2022, que muestra mucha mejoría aquí en Nuevo México, excepto cuando se trata de la salud de los niños. El informe destacó cuatro categorías diferentes con cuatro indicadores dentro de esas categorías. Cuando se trata del bienestar económico de un niño, Nuevo México mejoró en un tres de los cuatro indicadores. En educación, el estado está mejorando, pero aún estamos en los últimos números del país. Hay más apoyo comunitario y familiar a los niños. Sin embargo, las familias monoparentales están en un aumento. Para la salud, más niños tienen seguro médico, pero esos servicios no se están traduciendo en una vida más saludable. Están naciendo más bebés con bajo peso, las muertes de niños y adolescentes están aumentando y la obesidad empeora. Mientras que el informe muestra mejorías en el estado, todavía estamos lejos del promedio nacional en todas las categorías. Nuestros vecinos del norte también están lidiando con inundaciones. Ayer, la humedad del monzón se movió alrededor de Denver, dejando más de dos pulgadas de lluvia en menos de 30 minutos. Este aviso de inundaciones repentinas se motivó porque las calles y carreteras se inundaron, incluyendo partes de la I-70 y la I-25. Según el Departamento de Bomberos de Denver, recibieron cerca de 80 llamadas de ayuda en solo dos horas y rescataron a un total de 29 personas. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5 y media y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital, los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero. ¡Suscríbete al canal!